¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Blackhall, bienvenidos a La Guardilla, bienvenidos a un nuevo disco, perdón, a un nuevo vídeo de Disco Elysium. Ya, ya, se me traba la lengua y se me lengua la traba de tantas horas con el que le estoy metiendo aquí a Trochimochea este juego. El vídeo anterior, chulísimo, terminamos todos los asuntos, casi todos los asuntos que teníamos pendientes en el juego. Y nos enfrentamos con Ruby, ¿vale? Ruby nos contó muchas cosas, además, bueno, lo primero de todo, que es quizás lo más interesante, nos dejó atrapados en una especie de máquina, nos dejó atrapados en una especie de máquina que lo que hacía era meternos muchas frecuencias de onda al mismo tiempo. Así que no podíamos movernos, intentábamos hacer el más mínimo movimiento, intentábamos hacer cualquier tontería, nos bajaba la vitalidad. De hecho, estamos peladísimos de vida ahora mismo. Bueno, lo primero que voy a hacer, pues, mira, ya me he quitado en medio, me curo un poquillo. Luego a ver si podemos ir a la tienda a comprar algo de salud, porque parece que ya la cosa se está poniendo bastante seria. Entre las cosas más interesantes que nos dijo Ruby, porque ha estado escondida durante todo este tiempo aquí abajo, Ruby nos ha estado contando que, por cierto, la hemos dejado marchar. Yo nunca la he considerado sospechosa por un motivo muy simple. Y es que ella tuvo tiempo, y tenía motivo, y tenía móvil, y tenía arma, y tenía de todo para poder matar al Eli, al soldado este de élite. Pero no fue así, ¿de acuerdo? Era imposible ya que nadie del local, ni la camarera, cuando hablamos con ella, ni ninguno de los chicos Hardy, ni nadie de los fijos de allí oyó un disparo. Es decir, el disparo no se hizo desde cerca, ella no podía haberse ido en 15 minutos a 200 metros, pegar un tiro y volver, como si tal cosa. Entonces, queda claro, se descartan, bueno, se han descartado todos los puntos de disparo, solamente queda uno, que es el de la isla, a la cual todavía no sabemos cómo vamos a acceder. Entonces, bueno, al final, entre toda la información que le pudimos sacar antes de dejarla marchar, y de destrozarle la máquina que nos tenía paralizados, sacamos, a mí por lo menos me llamó la atención dos cosas. Una, de que somos un policía, pero somos un policía corrupto, ahí en la comisaría 41, en el distrito 41. Y seguramente esas dos veces, dos menciones que nos han hecho para subir al máximo escalafón posible y ponernos detrás de un escritorio, las hemos rechazado, porque tenemos, no sé qué nombre le ponen aquí en el juego para decir que nos han, no sé si vendrá por aquí en algún sitio, no me acuerdo, creo que venía en algún sitio, pero no me acuerdo. Ah, sí, esto, Jeffrey Thor, Teniente Jeffrey Thor II, es decir, somos Teniente, pero nos han dejado, nos han dado, hemos despreciado el subir de escalafón dos veces, es decir, hemos resuelto un montón de casos, eso ya lo sabemos, y hemos hecho bastantes detenciones, y tenemos, digamos que tenemos un gran historial, pero nunca hemos querido subir más arriba. Entonces, parece ser que eso es debido a que nos pagan, como digo, somos corruptos, y nos está pagando alguien, estamos en nómina de alguien llamado la puta madre, literalmente es así, es una persona que su nick es la puta madre, ahí va, tú mismo, tú lo has elegido seguramente, pues allá vamos. Dice que seguramente vamos a conocer a esa persona, no sé si hombre o mujer, yo votaría por mujer, pero bueno, no lo sé, votaría porque es una mujer, pero ya veremos. Es más, empiezo a tener mis sospechas de quién puede ser, pero vamos a dejarlo ahí, no, esta vez sí que no me quiero adelantar a la historia, ni dar pistas, porque lo peor que puede pasar es que acierte, pero bueno, como digo, estamos a nómina de una tal la puta madre, y claro, nosotros necesitamos hacerle el trabajo sucio, por lo tanto, desde un despacho no podemos hacerlo, tenemos que hacerlo desde la calle, tenemos el rango más alto que puede tener una persona de calle, ¿de acuerdo? que puede patear las calles y resolver e investigar casos a pie de calle. Así que, eso es lo primero. Y lo segundo, es que por fin nos han podido decir, porque llevábamos tres días aquí en Martínez, aliándola, emborrachándonos, haciendo de todo, se nos ha ido un montón de la cabeza, etcétera, etcétera, y vamos, como que hay gente que nos va diciendo lo que hemos hecho durante esos tres días, pero nadie nos había sabido decir si habíamos venido solos o no. Lo primero que nos dicen es que no vinimos con Kim, eso ya lo sabíamos, nosotros llegamos tres días antes, pero íbamos con tres personas más, dos personas, dos hombres muy musculosos y una mujer que también era bastante fuertecilla. Vale, ¿quiénes son esas tres personas? Porque se identifican perfectamente, o en teoría se identifican perfectamente, con los tres soldados, es decir, con Lely, con Corti y con Phyllis de Paul. Lely es el que murió ahorcado, bueno, que no murió ahorcado, murió de un tiro. Corti es el líder de los que están en contra de la huelga. Y luego Phyllis de Paul, que supuestamente nos tendríamos que haber encontrado con ella, pero no sabemos exactamente quién es, ¿vale? Se supone que vive en lo alto de un edificio, bla, bla, bla. No nos han dado tampoco muchas pistas. Pero no vinimos solo, vinimos con tres personas más. Así que, si las tres personas fueran los tres soldados, quizás no cuadraría muy bien, pero podríamos ser nosotros los asesinos de Lely. ¿Vale? De momento, ahí se puede quedar la cosa, incluso nosotros podríamos ser sospechosos ahora, ¿vale? Y sobre todo, ¿quiénes son las tres personas? También recordemos que hay dos personas, dos personas que están en el Wearing in Rags y están con... no quieren hablar con nosotros, que si somos compañeros, que si me acuerdo de ti, que si no me acuerdo de ti, etcétera, etcétera. Y no conseguimos sacarle ninguna puta línea de diálogo para que me digan quiénes son o qué hacen allí. Seguramente el hombre y la mujer son dos de las personas que vinieron con nosotros, faltaría una tercera. Así que, tenemos dos opciones, o que estos son policías de la 41, son compañeros nuestros de trabajo, o las otras tres personas que vinieron fueron los soldados. Ya veremos a ver. Ruby se ha marchado, así que nos deja este lugar para que lo podamos explorar a nuestro gusto. Este ha sido su guarida durante varios días, así que vamos a echarle un vistazo. Aquí tenemos... vale, más tres de salud, puta madre, se agradece. Pues bueno, el viajecito, el agua oscura se pierde en la distancia, no hay salida. Bueno, se agradece mucho eso. Utensilios de cocina, se ha preparado unas gachas con plátano. Joder. Vale, un montón de dinero. Ya, se nota que estamos en el final del juego aquí, ya. Vamos a... vamos a de huello ya. Bueno, tienda de la instigadora. La tienda de campaña roja espera fríamente. Ah, también nos dijo una cosa muy interesante. Que quizás tengamos que tener una conversación importante. Y es que se suponía que... De hecho, la llaman la instigadora, Ruby la instigadora. Y no es cierto. Es decir, Klasge bajó histérica, se suponía que estaba drogada hasta arriba, no lo descartamos. Que fue cuando le pegaron el tiro al tío. Entonces, automáticamente, bajó, habló con Ruby, subieron las dos para arriba. Y en ese momento tenían que hacer un plan. Y de repente, Klasge nos dijo que el plan se lo había inventado Ruby sobre la marcha. Como que dando el... como que era la maquinadora la que estaba urdiendo todo el plan. La de arrastrar el cuerpo, meterle... enroscarle algo al cuello para que lo de la sangre funcionara bien. Y concordar a la muerte con la de un... con la de un ahorcamiento. Llevarlos todos en volandas para que después lo pudieran colgar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero es mentira. Fue Klasge la que llevaba todo el plan preparado desde el mismo momento en que él bajó las escaleras. En el momento en que volvió a subir las escaleras, lo tenía todo perfectamente planeado. Que ella se sorprendió mucho de la tranquilidad. O sea, bajó súper histérica a la tía y cuando estaba arriba estaba súper calmada. Lo cual da a entender de que Klasge estaba compinchada con el que disparó. Obviamente ella no disparó. Tiene la coartada perfecta. Pero probablemente estuviera compinchada con la persona que disparó. Continuemos. La tienda de campaña roja espera fríamente. Mirar dentro. La tienda parece vieja, pero está bien cuidada. Entre la oscuridad distingues un saco de dormir enrollado, utensilios de cocina, unos libros y una lámpara de queroseno. Percepción, olfato, apesta, tabaco. Alumbrar los libros con la linterna. Varios libros de tapa blanda, sobre todo de terror, de culto. En la portada de uno de ellos aparece un carruaje motorizado enterrado en la nieve. En otro, una aeronave fantasma. También distingues una serie de revistas para radioaficionados. Un carruaje, un coche motorizado enterrado en la nieve, una aeronave fantasma. No sé por si las portadas podían sonarme algún clásico de la literatura. Pero no. El teniente se asoma por encima de tu hombro. Me encanta. Nuestro personaje es mucho más alto que Kim, o da esa sensación, pero siempre se asoma por encima de nuestro hombro. Me encanta esta frase. El teniente se asoma por encima de nuestro hombro. Como que se pone de puntilla detrás nuestra en el que no quiere molestar y se pone a asopar. Bueno, echar un vistazo a las revistas. Rega mensual, semanero de ciencia material, más compendios tecnológicos. Una de las revistas no tiene imágenes en la portada. No es una revista, es un cuaderno de cuero. Un cuaderno. Cogerlo. Hemos ganado un objeto diario de ruby. Bueno, te guardas el raído diario de cuero marrón. Deberíamos leerlo inmediatamente, aquí y ahora. Sí, porque cuando salgamos igual la cosa cambia. Bueno, vale. Pues ya está. Así que objetos para interactuar. Y tenemos el diario de ruby. Vamos a ver. Un grueso diario. La portada está desgastada como si alguien soliera llevarlo en el bolsillo trasero. Examinar la portada. Está hecha de cuero de plena flor. La esquina inferior izquierda de la contraportada lleva grabado el nombre de una marca en relieve. Schneller. Enciclopedia. Schneller es una marca de papelería de Godwald muy apreciada entre arquitectos e ingenieros. Abstracción. Tiene buen gusto y debe haberse tomado en serio lo que sea que escribió aquí. Desenrollar la correa. El diario se abre. Tiene escritos cerca de dos tercios de sus páginas. Estudiar la escritura. Bueno. La letra en cursiva muy acentuada de alguien que escribe rápido y con confianza. Conectividad. Tal vez con demasiada confianza. Hay muchas frases e incluso párrafos tachados. Con pequeñas correcciones garabateadas por encima y en los márgenes. Bueno, pasar las páginas. Es una mezcla de notas, logísticas, diagramas y reflexiones personales todas fechadas. Me alegra que se lo dejara por irse a toda prisa. Podríamos sacar mucho de esto. ¿Qué tipo de logística? Es difícil saberlo con esa actitud. En su mayoría está anotado en código. Parece ser información de contacto, cantidades, direcciones. Estas notas podrían contener información útil sobre las operaciones locales. En mi comisaría tenemos una Sargento II que es un hacha descifrando códigos. Podría llevárselo cuando acabemos con él. ¿Qué son los diagramas? Tecnología de radio esotérica. Los más recientes probablemente pertenecen al compresor de latitud. Bocetos, cálculos de distancia y densidad. Reconoces una familiar forma en espiral. ¿Algo personal? Observaciones cortas e irónicas sobre personas y lugares. Probablemente una forma de pasar el tiempo en el camino. También hay lo que parecen ser intentos de sortear algunas decisiones difíciles. Hay algunos pasajes con muchas preguntas. ¿Hasta dónde llegan las entradas? La primera entrada es del 2 de agosto del año pasado. Simplemente pone, sé que mi posición es precaria. Mi mejor baza es ser lo más útil posible hasta que encuentre una salida. Recuerda, nadie es indispensable. ¿Qué escribió el día en que murió Lely? No hay nada escrito el 4 de marzo. Sin embargo, en el 5. Bueno, tarde o temprano esto se volverá en mi contra. Esto se me da fatal. Lo de ser leal hasta la médula, excepto... Pero bueno, esa es otra historia. Lógica, se está refiriendo a la traición de sus anteriores jefes. ¿Estás sugiriendo que lo hice en defensa propia? ¿Algo sobre la puta madre? Hasta donde sabes, ese nombre no se menciona. Lógica, es raro. ¿Tú hablarías de la puta madre en tu diario? Aunque ves una M, la puta madre M se menciona en el 9 y en el 15 de marzo. Puede ser cualquier otra persona que empiece por M. Leer primero la entrada del 9 de marzo. Genial, el peón de M... No, estoy mirando nombres que tengo por aquí apuntados. Vale. El peón de M viene al barrio, sin duda para investigar el linchamiento. Pero además, algo en mi interior me lo dice. También para meterme por fin una bala en la cabeza. Mientras esté durmiendo en mi camión o descansando para fumar. Bueno, pues no me voy a torcer el cuello mirando todo el rato por encima del hombro. Por otra parte, ¿no es eso lo que he estado haciendo desde que recibí la llamada? Leer la entrada del 12 de marzo. Llevo tres días aquí encerrada. Estoy acostumbrada a estar sola y eso. Pero no sé cuándo podré irme o si me van a delatar. Me delatarán, por supuesto. Me he propuesto creer en lo mejor de la gente. Los chicos, por ejemplo. Pero la experiencia me dice... ¿Se sintió M verdaderamente traicionado por mí? O, o, M es un tío. Me sentía amenazada. Él tendría que saber que si amenazaba a la gente, tomaría medidas para protegerse. Hasta yo sé eso. Medidas económicas en primer lugar. Hay que ganarse la vida, ¿no? Todavía puedo oír su voz en el auricular saboreando el plástico. La entrada finaliza de repente. ¿Cuál es la entrada más reciente? Concluir con el diario. La entrada más reciente es de hoy. Pone... Incluso si consigo dejar todo esto atrás, si es que salgo viva. ¿Qué es lo que me espera? Estignificar un linchamiento es un crimen. Y eso si además no me acusan de asesinato. Estar siempre a la fuga, desde luego, no es mi ideal de libertad. Dios, de verdad que quería ganar. El teniente da un golpecito en la página. Parece que lo hubieran incriminado. Si no fue ella, tal vez hemos hecho bien en dejarla ir. Yo no diría tanto. Tenemos otras razones para arrestarla. Sí, pero de hecho probablemente lo que hemos hecho es matarla. Porque cuando salga afuera, probablemente no la encontremos muerta. Funcionceño. Además, no estoy seguro de que su vida como fugitiva vaya a ser mucho mejor que con nosotros. Especialmente si tiene problemas con madre. Kim, ¿crees que de pedazo soy un agente de la puta madre? Yo espero ser un agente de puta madre. No de la puta madre. Te mira directamente a los ojos durante un instante. Luego suspira. No, no creo que lo sea. Pregunte a alguien de su comisaría si quiere estar seguro. Teatralidad. Realmente no cree que lo seas. Tal vez no debería ser tan confiado. Entonces, ¿quién crees que mató al mercenario? Podría haber sido Titus. Pero por otro lado, se para a pensar. Nadie escuchó el disparo. Tal vez haya un chico de Hardy que aún no conocemos y que actuó como su cómplice. Sea como sea, debemos permanecer alerta. Nueva tarea. Regresa al Willing and Rags. Una cosa segura. Tenemos asuntos en el Willing and Rags. Preguntas que hacer. Deberíamos ponernos en marcha. Regresa al Willing and Rags. Trabajas para la puta madre. Metele más Hardcore. Vale, esto lo podemos hacer. A ver, hazte con las botas del arcado. No. Determina el origen del disparo. Todavía no. Encuentra la arma del Kiven. Todavía no. Venga, vale. Ya está. A tomar por saco. Vale, esto es todo lo que tenemos por el momento. ¿Aquí había algo? No, ya lo habíamos visitado. Vale, vale. Nada. ¿Por dónde se sale? No, se sale por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí se sale. Vamos a intentar hacerlo de la cinta. Así no se nos pasa ahora. Y una cosa que nos podemos quitar de en medio. Cuántas más visiones gordas o importantes nos quitemos de en medio, mejor para nosotros. Siempre me equivoco. Por aquí no es, coño. Es por aquí. No, por aquí no. No, por aquí no. Seis de la tarde. A este... ¡Oh! Vale. Detente. Adelante hay peligro. Coordinación ojo humano. Eh... Lo que tienes no basta. Necesitarás más potencia. Un arma a distancia. Forma física. Tratas de reconfortarte sintiendo el peso de la palanca o barreta o palanqueta. Llámala como te dé la gana. Pero no te va a servir nada contra armamento de categoría militar. ¿Qué deberías hacer? Estate alerta. Asegúrate de llevar tu revólver pimentero en la mano. Conectividad. En un acto reflejo tus dedos van en busca de la pistola bilier 9mm que llevas en el bolsillo. Eh... No me siento preparado para lo que nos espera. El teniente frunce el ceño. Pues habría que prepararse, dice añadiendo con rapidez. Pase lo que pase, aquí estoy. Ya, cegato de los cojones. Si fallas más que una escopeta vieja. Vale. Lo primero de todo. Equipamiento de coordinación ojo humano. Todo lo que podamos sumarle. Que creo que ya lo tenemos todo, pero bueno. El umbral de dolor tampoco sería una mala idea. Quizás hablar no sea nuestra mejor opción. Así que la coordinación ojo-mano... Funcionará mejor. Y prefiero el cuerpo a cuerpo sería para subirnos la forma física. Pero bueno, de todas formas la forma física también la tenemos por lo menos un puntito subida. Bueno. Espero que no nos tengamos que enfrentar a nadie que tenga esta mierda. Bueno. Vale. Entonces, aquí... La palanca... La palanca fuera. La pistola equipada. Y vamos a guardar la partida. Por si acaso. ¿Vale? Por si acaso. ¿Por qué está cer... Está cerrado. Porque me han avisado de que hay peligro fuera y necesitamos la pistola. Tendríamos que haber hablado con Klasge. Cortenaer. ¿Quién es este? Me tenéis todos hasta la polla, paletos. Un brillo febril. Arden su mirada. Bienvenidos al puto juicio final. Baja la puta arma. Titus permanece calmado. Acabarás haciéndole daño a alguien. Hablemos. ¿Te parece? Cortenaer. Cierra el pico. No te vas a librar de estar hablando. Puto paleto de mierda. Percepción. Vista. Es el mercenario que estaba en la entrada del puerto. Su pecho... Ah, claro. Cortenaer. Ya decía yo que me sonaba. Cortenaer que es... Corti. El mercenario que estaba a la entrada del puerto. Su pecho sube y baja protegido tras la coraza cerámica. Ahora no sabemos cómo pegarle un tiro a esta mierda. Sus dedos se cierran en torno a la culata de su arma de mano. Electroquímica. Algo le pasa. Algo muy malo. Es peligroso. El teniente alza la mano izquierda. Esto es un malentendido. Todavía no ha pasado nada de lo que arrepentirse. Aún estáis a tiempo de volver con vuestra unidad y olvidaros de todo. Aquí está de Paul. Phyllis de Paul. Que no la habíamos visto. Y... Yo creo que no la hemos visto en ningún momento. Por cierto, tiene armadura hasta en el culo. Impresionante. La keep es misericordiosa. Está dispuesta a perdonarnos si nos olvidamos de nuestro comandante. Asesinado y humillado. Su tono es aterradoramente indiferente. Yo digo que nos carguemos a todos, Corti. Vale, ya han hecho el juicio. Estáis borrachos. Atended a razones. Parece muy segura de sí misma. No empezaréis un tiroteo contra siete personas en plena calle. Esto no es una ciudad fronteriza ni un puesto de avanzada en la jungla. Tranquila, Lichi. Su voz es casi gentil. Yo me encargo. Conozco a los de su calaña. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo pacífico. ¿No es así, amigos? Y este tampoco sé quién coño es. ¿Este quién es? Este de aquí. Ruth Hohenklohen. ¿Pacífico? Suena como si la figura acorazada estuviera sollozando. Percepción, oído. Anidar en tu cavidad abdominal como un pequeño ratón salvaje. Las palabras del hombre enmascarado apenas son inteligibles, pero alcanzas a oírlas. Mierda, hay un tercero. ¿Cómo se nos ha pasado algo así? El teniente señala la figura con casco. Empatía. El teniente está realmente preocupado por su vida. Deberías consultarle antes de meterte ahí en medio. ¿Qué hacemos? Mi plan es no ser asesinado. Posa su mano en la pistolera. Pero tenemos que intervenir. Se nos atacaba el tiempo. Es el tribunal mercenario. El teniente asiente. A susurrar. El grandote es el mercenario de las puertas. Asiente. Si esto se convierte en un tiroteo, deberíamos liquidarlo primero. Lógica. Una estrategia sensata. Él es el líder. A ver, podríamos hacer una cosa muy, muy, muy cerda, ¿vale? Que es largarnos y esperar a que la idea se forje. Nos ponemos a hacer lo que sea. El pino puente. Si hace falta que pase un par de horas hasta que se nos recupere. Serían las nueve de la noche como muy tarde. Y todavía podríamos salir con ese conocimiento sobre armaduras. Quizás encontrar algún punto débil o algo por el estilo, ¿vale? Pero no lo vamos a hacer así. Bueno, alto policía. Interponerse entre ellos. Por eso nos dijeron que después de la conversación con Ruby, probablemente muchas de las misiones no estarían disponibles. Aquí tenemos el motivo. Bueno, pues eso. Alto policía. Interponerse entre ellos. Bueno, 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 bueno. Perdeos, payasos. Habéis tenido vuestra oportunidad. Ahora toca ajustar cuentas. Se relame los labios a la par que sacude el arma hacia la multitud. De pronto pierde el equilibrio, trastabillando hacia atrás. Empatía. Creo que se ha calmado un poco. Instinto. No, no lo ha hecho. Está a punto de abrir fuego. Es que nos habla la empatía, nos habla el instinto. Cada uno de ellos es diferente. De hecho, la tirada de empatía es más alta. Quizás es 11 contra 9. Quizás la empatía gana porque tiene una tirada más alta. A ver, ¿en qué quedamos? ¿Quién tiene razón? Él. Yo estaba equivocada. Ruth. Bueno, otra vez habla el tío este que no sabemos quién. ¿Qué coño? Es el Ruth este. Puto cerdo. La voz que surge del casco interrumpe tus pensamientos. Solo alcanzas a entender las últimas palabras. Tranquilidad. Nadie tiene por qué morir aquí hoy. Te equivocas. Sí que va a morir gente hoy. Esto no va a quedar así. Estos salvajes lo colgaron para humillarlo. Nadie va a matar a nadie. Le pongamos las armas y hablemos como personas civilizadas. No. Con un balbuceo y sin articular palabra, el asesino carga su fusil. El líder hace un gesto rápido con la cabeza hacia el hombre del casco. De repente, sientes el cálido y reconfortante tacto de tu arma en la mano. Parece decir, hazlo. Coordinación, ojo-mano. Dispárale en la boca. Pégale un tiro antes de que te lo pegue la ti. Retórica. No, espera. Está bien que tengas un arma. De veras. Pero tranquilízalo primero. Expone un argumento. No tenemos datos para exponer un argumento. De hecho, no sabemos quién es él. Los otros dos sí, pero el otro no tengo ni idea. Manipulación. Incluso si esto acaba en peleas, siempre es buena idea alargarlo de antemano. Cabrealo. Compostura. No me convence eso de cabrearlo. ¿Y si te cabrea él a ti? Apenas logro evitar que te tiembre la mano. Bueno, ahora sí que ya todas las partes de nuestro cuerpo están a full trabajando e intentando hacer que esto funcione de una forma o de otra. Y cada una nos da una opción diferente. O sea, no sabemos cuál es la aproximación correcta en este caso. O sea, la coordinación, ojo-mano nos dice una cosa, la retórica nos dice otra, la manipulación nos dice otra, la compostura. Y bueno, espérate que salga la electroquímica. Uy, no, la empatía. Empatía. Paz. La paz siempre es lo que ha funcionado hasta ahora. Empieza con la primera idea que tengas y luego continúa desde ahí, por favor. Vale, tenemos... Oímos hablar de Donwell. Retórica la tenemos alta. Manipulación la tenemos mucho más alta todavía. Y la coordinación, ojo-mano, la tenemos muy baja. Vale. ¿Quién es ese? Señala el hombre. No sabía que fuerais tres. Ruth. Ruth es el asesino. La mujer de la armadura es voz de una sonrisa despiadada. Ruth el asesino. Juan Clawen. No es muy hablador. A sacar las putas entrañas a todos, putos cabrones. Entonces, ¿este es el que pegó el tiro? ¿Has dicho algo, Ruth? Destriparte. Vaya. Abstracción. Abstracción. Quizás es lo mejor. No estaba hablando demasiado. No está hablando demasiado. ¿El asesino? El artillero. Asiente para sí mismo. La radista. Hace un gesto hacia la mujer. Radista de radio. El asesino. Señala la figura completamente cubierta con la armadura de placas cerámicas. A ver si adivinas a qué se dedica. A matar. Un aborigen listo. Te mira con sus ojos acuosos. Jode a los nativos. Un estilo soldado del apocalipsis. Escúchame. No fueron ellos. ¿No? ¿Y entonces quién fue? Espera. Necesito un poco más de tiempo para descubrirlo. Titus. Fue Clash G. Fue Ruby. A ver. Ruby no fue. Clash G no fue. Titus no fue. Clash G y Titus no fueron por el disparo. Ruby no fue. Estoy convencido que no fue. Hay más probabilidades de que fuéramos nosotros. Vale. Pero fue otra persona. Alguien que no está presente. Vaya. Qué puta casualidad. Te lanzó una mirada de borracho y luego pone su mano en el arma. Le dispararon desde una gran distancia. Un francotirador. O sea, le podríamos haber incriminado a Garte. ¿Te crees que soy imbécil Madero? Un brillo ominoso se refleja en su mirada. ¿Qué te parece si le pego un tiro ahora mismo a alguno de tus colegas, eh? Apunta a Elizabeth con su arma. ¿Qué me dices de la Kip? Venga. Dime otra vez que fue un puto francotirador mágico. Escucha, por favor. Levanta las dos manos. Ni el policía ni este consejo de guerra decidirán quién. Instinto. Lo va a hacer. Va a pegarle un tiro. Lógica. Piensa, piensa. ¿Por qué no me cree? 97%. Vale. Tira. Los chicos de Harry confesaron que lo colgaron. Todos. Juntos. Titus dijo. Lo sacamos por detrás y lo colgamos. Lo dijo en voz alta, en un sitio público. Escucha, alguien le disparó. No murió ahorcado. Hazme caso. Estás mintiendo. De paul lo oyó. No mueve el arma. Pues está equivocado, grita el teniente. Tanto ella como estos hombres nos han estado ayudando a encontrar al tirador. El ahorcamiento es solo una tapadera. Escucha. ¡Hostias! Qué susto. Putos mentirosos. Se aprieta el gatillo. Una nube de humo surge de la boca de su pistola. Percepción. Oído. El disparo resuena en tus oídos. Un timbre bajo y metálico. Entonces los chicos de Hardy gritan algo. La joven se queda quieta, perpleja. Mira sus espaldas. El disparo la ha peinado y ha roto un pequeño cristal de la ventana de vidrio a su espalda. El hombre mira su revólver y sonríe. Fallé. Sé bien lo que oí, Corti. La operadora de radio le mira. Dijeron que lo habían matado. Dijeron que era una buena manera de acabar la noche de un domingo. Retórica. Eso no suena bien. Necesitas cambiar de tema ahora o habrá otro disparo. Forma física. ¿Qué tema? Se han producido disparos. Actúa antes de que sea demasiado tarde. Eso estuvo cerca. Al final me lo voy a traer que jugar. Venga va. Manipulación. Joder, vaya once más guapo. Eh... Es peligroso. Pregúntale por él antes. No querrás que salga de tu boca hechos sobre su difunto amigo. Tiene que empezar él. ¿Quién eres, Corti? Se presenta al suboficial mayor, Raúl Cortenaer. Para quemar hasta los cimientos este cuchitril, señala el Wilder in Rags. Percepción. Al moverse, las piezas conectoras de su armadura chasquean suavemente. Lógica. Clic, clic, clic. La revelación te llega como un rompecabezas de imágenes que se unen. Su nombre es Paul Cortenaer. El nombre del muerto es Elir Cortenaer. Es hermano del difunto. ¿Por qué habíamos sacado nosotros esa conclusión? De que podían ser hermanos. Lo saqué en algún momento y no me acuerdo. Nos dieron alguna pista por algún lado. Corti de Cortenaer. Efectivamente, sí. Uno era Lely Cortenaer. Bueno, Elis Cortenaer. Y luego el otro era Cortenaer, Corti. Sí, claro. Teníamos el nombre completo, Elis Cortenaer. Y luego sabíamos que el otro se llamaba Corti. Hicimos la asociación. Además, no nos lo dijeron. Hice yo la asociación de que podían ser hermanos. Vamos, que el tío está cabreado porque mataron a su hermano. Es hermano del difunto. Lógica. No, probablemente hermanos adoptivos. A Eris lo llevaron a un hogar de acogida. Sí, efectivamente. Cuando nos informamos sobre el cadáver, nos dijeron que lo habían llevado a un hogar de acogida. Recuerda. Y luego Brahma. Por matar, mutilar y humillar a nuestro oficial al mando. Quedáis todos condenados a muerte por plomo. Sus padres lo dejaron en un puto compactador de ojos. ¿Quién, Lely? Sí, cuando era pequeño. Solo un infante. Lo hemos investigado. Hemos contactado con la CPI y buscado en sus partidas de nacimientos. Eso estaba ahí. Y otras cosas. Dejaron a Lely en un puto compactador de hojas y ahora esos cabrones terminaron en el trabajo. Señala con la mano a la pandilla apiñada junto a las puertas. Umbral de dolor. Hay angustia auténtica en su voz. Una tristeza ebria lo envuelve de repente. Recuerdos. Es un truco mental, corte. No lo dejaron en un compactador de hojas. Se lo están inventando para jodernos. Le lanza una mirada. Suboficial. Permiso para... Manipulación. Abrir fuego. No podemos permitirlo. Interfiere. Ya. Mira, tu Lely. Todo el mundo habla bien de él. Era un parlanchín. ¿Qué coño quieres decir con parlanchín? Hemos oído historias. La gente dice que era carismático. Un tipo agradable con el que godearse. Ya. Le gustaba charlar con los nativos. Compartir panfletos. Tocar algún que otro culo aquí y allá. Y fíjate qué bien le ha salido la idea de los cojones. Señalase al patio. Si Lely estuviera aquí, os perdonaría a todos. Quizás pegaría algún tiro por aquello del espectáculo. Pero a mí... Se señala a sí mismo. No se me dan bien las relaciones públicas. Mono de feria. Vais a tragar plomo por lo que habéis hecho. Listo para abrir fuego, suboficial. A su señal. Vanaital en el 41. Fue así, ¿verdad? Eso fue lo de los tatuajes. Nuestro coronel hizo lo que tenía que hacer. Fuera un coño o cientos. Ruth, aquí. Le señala. En vuestro horto, cierto. Farfullos indescifrables. Le gusta disparar los morteros acordenadas al azar. Borra chabolas como esas. Cuando se aburre. Lely sabía cómo mandar. Era un buen comandante. Puedo ver que le echas de menos. Oh, sí. Él habría dirigido esta puta mierda mucho mejor que yo. Pero eso no sucedió. Debido a Bill el paleto y a Kipti la Kip. Dice señalando a Titus Yaujin. Lo asesinaron, joder. Hicieron que apestara la aldea durante dos semanas. Y vosotros, cabrones, no hiciste nada. Te señala a ti. Escucha, hombre. Os dijimos que nosotros... Decirnos qué. Se echa hacia adelante. ¿Qué has dicho? ¿Quién dijo eso? Puto tatuador. Tú morirás primero. Tu coronel tenía los ojos azules, ¿no? Sonríe, contorsionando su rostro de forma extraña. Sí, azul cielo. Como si alguien le hubiera cagado y hubiera puesto los... Como si alguien le hubiera cagado y hubiera puesto los ojos de un bebé en un hombre adulto. Daba mal rollo. Pero a las zorras, a las zorras les muele esa mierda, supongo. O yo qué coño sé que les gustan las zorras. Yo solo sé rajar paletos. Cortenaer, conozco ese nombre. Se balancea de izquierda a derecha, inspeccionándote. Raúl y Elis Cortenaer, mirarle a los ojos. Siento lo de tu hermano, Raúl. No era mi puto hermano. Simplemente crecimos en la misma granja y fuimos golpeados por el mismo puto enfermo. Instinto. Les pegaba el padre adoptivo o por alguien de la granja. Y luego fuimos a la misma academia militar. Y a la misma unidad. Y a la misma guerra. El mismo puto pueblo de chabolas también. Mira a su alrededor y se limpia la cara con su guante acorazado. Vale, bien. Concluir. Tu hermano no se merecía acabar así. Encontraré al asesino. Te lo prometo. ¿Que encontrarás al asesino? Madero, el asesino está ahí mismo. Señala a los hombres a tu espalda. Se está... Se está cagando vivo y tú estás en medio, protegiéndolo. Sé lo que pretende, saco de mierda. Te mira con los ojos inyectados en sangre por el alcohol y sus dedos repiqueteando en la pistola. Vas a morir por ellos, aquí y ahora. Manipulación. Gran charla. Ese compactador de hojas no abandonará su mente en un futuro próximo. Es algo pequeño, pero lo descentró. Hemos mejorado un poquito la coordinación mano-ojo. Pero es que, claro, hay una cosa que, no sé si recordáis, pero es que tenemos dos balas. Y el juego no termina aquí. O sea, aquí no debería de estar el asesino. En esta escena. El representante de Wild Pines no aprobaría esto. Esto es una tontería de... Es que me importa lo que piense la bruja esa, se ríe. Es una risa falsa. Wild Pines no va a perdonaros el que masacréis a un montón de gente inocente. El hombre te mira con ojos inyectados en sangre. Un toro listo para embestir. No está escuchando, sino buscando la oportunidad. Vale, se volverá loca cuando se... Es que esto es una tontería. Vale, déjame decir solo una cosa. Cambiar de tema. Puto desecho humano, gracias a la mujer. ¿Dónde está Klasge? Ella puede explicarlo todo. ¿Quién coño es esa? Klasge, la mujer que estaba arriba. ¿Dónde se encuentra? Arriba, ¿no? Se ha alargado, grita el gerente desde el balcón. Con postura, desarmado, encolvado, pero se mantiene sólido. Garte, ¿qué cojones haces ahí? ¿Que qué hago? Mi puto establecimiento está bajo ataque, señalan las figuras blindadas. ¿Tienes idea de lo caras que son en las ventanas? ¿Cómo que se ha alargado? Pues eso, que se ha alargado justo antes de que esos gilipollas aparecieran. Su habitación está vacía. Deberíamos haberla arrestado. Susurra el teniente con los ojos aún puestos en los mercenarios armados. Empatía. Se le nota cabreado consigo mismo, solo por un segundo. Después el miedo se apodera de él y regresa al presente. Eh, paletos. Las venas del cuello del hombre se expanden a medida que grita. Vuestra zorrita no os va a sacar de esta. Eh, por probabilidad tengo que tirarla a la retórica. No tengo más cojones. Vale. De acuerdo, vamos allá. Este tribunal es ilegal. Creen en él nunca autorizaría algo así. ¿Quién es el oficial al mando? Tú eliges. Reacción. Solo tienes tiempo para un argumento. Elige sabiamente. Vale. La pista que nos habían dado es que... Y que mejoraba nuestro porcentaje era que conocíamos Dunwell. Vale. Antes se os conocía como Dunwell. ¿Qué pasó? Lo que pasa... Lo que pasa siempre que eres bueno en tu trabajo. Ese nombre significaba redadas nocturnas. Putas canas al aire extrajudiciales. Aldeas quemadas. Mierdas que quedan mal en la radio. Lo mismo pasó cuando nos llamaron como mierda afuera. Seguramente tampoco nos llamaremos Krennel por mucho tiempo. Mira alrededor. No después de esta mierda. Vale. No es mucho. Pero ya está pensando en otra cosa. Mantiene la mano alejada del arma. Ha servido de algo. Forma física. Abre fuego ahora. Que se jodan. Hazlo. Los músculos de tu espalda se tensan. ¡Joder! Es que tengo que pegarle un tiro de verdad. Pero si es que son tres. Tenemos dos balas. Es que nos van a reventar. Miraos. Estáis borrachos. Sí. ¿Y qué? Electroquímica. Eso. ¿Y qué? Tú también deberías estarlo. Ha pasado muchísimo tiempo desde tu último trago. Tómate uno ahora mismo. Vuestro criterio está mermado. Os arrepentiréis de esto. Nah. Se seca el sudor de la frente. Estoy despejado como el día. Maldito supersoldado designado por el gobierno. Ya basta. ¿De qué va esto? La voz de la mujer rezuma furia. No hemos venido aquí para hablar, joder. Interrúmpeme otra vez y te ejecutaré en el acto, cabo. El arrebato viene acompañado por algo de saliva amarillenta en la comisura de la boca. Bueno, todo lo que hemos hecho ha sido para subir la proporción hasta un 83%. Más no podemos hacer. Hombre, quedarnos en silencio y esperar a que no pase nada malo. No, porque le van a pegar un tiro a alguien. Es que está clarísimo. Bueno, hemos perdido una bala. Bueno, 10 nos ha salido ahí, chaval. Tan preocupado y hacemos un 19 sobre 14. Una nube de humo y fuego brota del arma y tu mano se entumece por la explosión. Mirar a través del humo que sale del cañón. El humo se dirige hacia el oeste por el viento. Oyes como la plaza estalla en violencia, lentamente como una cascada al revés. Mirar a Kortenaer. Hay un agujero en su mejilla. La sangre emana mientras trastradilla hacia atrás con los ojos llenos de rabia e incredulidad. Balbuceando, murmurando algo ininteligible. Sí, no va a hablar más, ¿no? Ruth ha dicho algo. Vale, se ha ido casi todo el mundo. Y el pavo este, el Ruth este, se ha puesto aquí... A tu derecha, el asesino alza su rifle y te apunta. Sus movimientos son firmes, pero el cañón largo del rifle se balancea lentamente. Vale, reacción... Olvídate de la reacción. Kim, ¿dónde está Kim? Por el rabío del ojo ves al teniente levantando su pistola y apunta a Ruth con ella. Misión espacial. Está tratando de encontrar una línea de visión directa antes de que el tirador pueda liquidarte. Al fondo el líder se tambalea. Parpadea. Piensa. Miras fijamente el cañón del arma. Ves la máscara de Ruth detrás de ella, su ojo por la hendidura del casco, como la lente de una cámara enfocándote. Coordinación ojo-mano. Quedan 0.4 segundos. El tiempo, si os fijáis, ha congelado, ¿vale? Aquí un Matrix brutal. Hay seis pequeños puntos negros en la punta del cañón, como un panal. Esto es un cañón knock. Dispara seis balas de un solo gatillazo. Es una escopeta, ¿no? Algo así. Abstracción. Destrucción absoluta. Resistencia. Hay algo, cualquier cosa que podamos usar para proteger este frágil cuerpo, este arma nos hará polvo. Visión espacial. Está borracho. Los luchadores borrachos corrigen demasiado. Muévete a la derecha. Él apunta más a la derecha. Haz que no te den el blanco. Estamos muertos, chavales. No, menos dos, no. Reacción. Si hay un disparo y acto seguido das un traspié. Algo tira violentamente de tu hombro hacia atrás, empujándote con una fuerza increíble. Un volcán de dolor abrasador entra en erupción en tu hombro derecho. Umbral de dolor. El dolor fluye por todo tu cuerpo como una ola terrible. Una intuición sombría surge de tu interior. La mitad de tu cuerpo debe haber desaparecido. El teniente palidece mientras apunta. Sin temblar más cuya. Dios, por favor. Visión espacial. Está apuntando a la ranura del ojo del casco de Ruth. Un tiro extremadamente difícil. Empatía. Tiene que hacerlo. El tirador te disparará de nuevo. De Paul. Entonces dos disparos resuenan a la vez y oyes un grito. Pero te duele demasiado para distinguir a quien ha alcanzado. Vale, le han reventado la cabeza a este. ¿Y esta tía qué ha hecho? ¿Quién le ha dado al tirador? La sangre bruta de las cuencas de los ojos del casco mientras Ruth se tambalea hacia atrás desorientado. Los sonidos que surgen de su casco no son humanos. Coordinación ojo-mano. Un disparo increíble por parte del teniente. ¿Quién ha gritado? Glenn, Glenn muriéndose sobre un charco de sangre detrás de ti con el torso destrozado que presenta dos heridas de bala de las que brotan sangre como géiseres rojos. Percibes un par de ojos dementes clavados en ti a través del humo y el pánico. Con su cara manando sangre a borbotones. El hombre te apunta con su pistola y aprieta el gatillo. Reacción imposible. Evadir el disparo. Mirarle a los ojos. Nos subimos de vitalidad. La mirada de la venganza enmarcada en sangre con los labios temblando. Esto es lo último que hará en la tierra, pero lo hará. Es el fin. Instinto. Aquí llega. La muerte. Es que es imposible. O sea, reacción imposible. Es un 20. O sea, tengamos la reacción que tengamos, nos vamos a llevar el tiro. Bueno, lo peleamos hasta el final. Reacción. No puedes. No hay tiempo. Algo explota dentro de tu pelvis. Todo tu tren inferior arden en llamas y tus piernas no logran sostenerte. Caes al suelo como una muñeca de trapo. Umbral de dolor. El dolor es demasiado inmenso para gritar. Te roba el aire de los pulmones. Todo se vuelve oscuro. Un borrón lejano a medida que te desvaneces. Escuchar a través de la oscuridad y del dolor. Los chicos de Hardy están gritando, peleando, muriendo. Alguien salta sobre ti y los disparos cercanos rompen los cristales. Ah, Gartel, el gerente. Detente. El poli. Proteged al poli. Ha caído. Tocarte el tren inferior. Es cálido y desvaladizo a causa de la sangre. El dolor es demasiado intenso para saber qué ha pasado. Incluso aferrarte a la consciencia te supone un enorme esfuerzo. ¿Qué partes me faltan? La mayor parte de lo que hay ahí abajo. Oh, mierda. Todo ha acabado. Abre los ojos ahora. Tienes que ver lo que está pasando. Intentar abrir los ojos. ¿Qué veo? Nada. Una oscuridad persistente. Luces danzarinas de dolor. Sombras distantes que salen de ellas. Como una obra de teatro infernal. De ellas emerge una silueta de cuclillas junto a ti. Distingues una voz familiar llena de urgencia y miedo. Se está desangrando. Hombre, la tres sería la hostia. Hostia, ¿lo vamos a recordar ahora, tío? No me jodas. Hay que jugársela. Si solamente puedo decir una, tengo que decir esta. Que me he mentido sobre no recordar quién soy. Me lo inventé. Lo recuerdo todo. Quédate conmigo. Notas como las lágrimas te abrazan al salir de tus ojos. Soy un puto fracasado y el amor de mi vida me dejó. Sí, eso es. Siga hablando. El teniente presiona la herida con firmeza. ¿Me oye? Manténgase despierto. Pero no puedes. Es muy difícil. Tus párpados se vuelven pesados y los sonidos son cada vez más distantes. Y el frío te invade. Kim también se encuentra en algún punto lejano. Casi se ha ido cuando de repente sientes algo detrás de él. Una sombra blanca, esbelta, imponente. Hay alguien ahí apuntándole con la pistola. Pero el teniente no se da cuenta. Está presionando tu herida con ambas manos. Autoridad. Normal. No, Kim. No me jodas. Toma ya. No, exclamas entregándole tu arma. Tu mano tiembla y tus ojos están llenos de pánico. Y con eso basta. No hay lugar para la duda. El teniente salta como un resorte. Coge el arma de tu mano ensangrentada y dispara detrás de él. Oye su un grito débil. El de una mujer. Entonces el sonido desaparece. Como si alguien hubiera pausado, presionado stop en una grabación. La mujer se ha ido. Ahí está Kim. Entonces el mundo entero... Sumirse en la oscuridad total. Vuelve nuestro amigo el cerebro reptiliano primitivo. Esto es la muerte. Una puerta más, nene. Una puerta más. No, déjame volver a la pelea. ¿La pelea? No hay pelea. La pelea ha acabado. Se perdió. Hace mil años. Llevas aquí una eternidad. Sigue cayendo. Más profundo. Cruza la puerta. No la va a cruzar. Su cuerpo se niega. Oh, Dios. No, no. No se está desangrando. Se está hinchando a lo largo de las horas. Doliendo. Gimiendo en sueños. Y pudriéndose. Y desinfectándose. Y oliendo a drogas y sintiendo la saliva en su boca. Vagando entre analgésicos. Destrozado en su sueño lastimoso. Percepción. Oído. Hay una radio a lo lejos. Una radio del mundo. Reproduce sonidos. Buenos días, Elysium. Pronto volverás. Las horas se convierten en días. Pronto se levantará de nuevo y lo sufrirá. Otra vez y otra. Al final sabemos lo que era el motor infernal de afuera. El toque de los cuernos. Era él. Él es el motor infernal. Nunca para. Solo empeora. Y esto debería de ser un game over como la copa de un pino. Pues no. ¿Se suponía que nos tenían que disparar? ¿De esta manera tan bestia? ¿O se nos ha quedado una estina que te cagas de guapa con las tiradas que nos han salido? ¿De conoces la ya familiar forma de King con su cazadora naranja? Debido al dolor todo se vuelve doble y luego triple. Umbral de dolor. El punto de vida que antes habíamos perdido ahora lo hemos recuperado es que era imposible no recibir un balazo. Alguien tenía que recibir un balazo. Yo pensaba que King iba a morir. Os lo digo en serio. Digo, se pone delante nuestra para recibir el segundo disparo buscando la línea de tiro. Se pone delante nuestra y le pegan un tiro y lo revientan. Y nosotros con la segunda bala nos cargamos al siguiente. Umbral de dolor. No es nada. Estás vivo. Y eso es lo que importa. Tim. Regresa al Willing and Rags. Experiencia obtenida más 70. Joder. Lo que nos ha costado esta experiencia. Amanece, Parabellum, dice el teniente. Está en mitad de una habitación recién limpiada con el ventilador girando sobre su cabeza como un halo. Su cara está cubierta de moretones. ¿Qué has dicho del amanecer? Estamos, por cierto, en el día 6. Han pasado dos días. ¿Has dicho del amanecer? Sunrise, Parabellum. Amanece, prepárate para la guerra. Es un viejo dicho revolucionario. Mi arma. Lo tiene grabado. Le ha servido bien. ¿La guerra ha empezado ya? Mira por la ventana. La entrada al puerto está sellada. Las calles están algo más vacías. Me atrevería a decir que la violencia apocalíptica aún no ha estallado. Creo que por ahora la hemos podido postergar. Se abre la cremallera de la cazadora Bomber. Por los pelos. Bien. Sí, también hemos fracasado estrepitosamente. Pero está bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le disparó al suboficial en la cara. Se produjo un tiroteo. ¿Está muerto? Sí. Como represalia su tirador le disparó y acertó con su carabina. Yo intentaba tener una línea de disparo limpia cuando la encontré. Coordinación ojo-mano. Suena un poco a disculpa por no haberla encontrado antes de que te dispararan. Disparé y lo herí. Mientras Glenn recibía una bala en la columna vertebral. Iba dirigida a mí. No sobrevivió. Se produce una pausa. Empatía. No es la primera persona que muere en su lugar. Continúa. Titus, Angus el Gordo y Teo se cargaron contra ellos. Angus y Teo no han sobrevivido. Ambos murieron antes de llegar a cuidados intensivos. Titus está vivo. También Alain y el músico. No recuerdo su nombre. ¿Eugín? Ese. Sigue vivo. A sentir. En ese momento usted se estaba desangrando. Creo que dijo que había mentido acerca de su amnesia. Entonces me avisó. Pude desarmar a uno de ellos. A de Paul. Antes de que se me echara encima. La maté. El teniente saca un cigarrillo del bolsillo de su cazador y lo enciende. Un olor amargo inunda la habitación. Y eso fue lo que pasó. Creía que solo fumabas uno al día. Este es ese uno. Y están todos muertos. ¿Los tres contratistas? ¿Contratistas? Asiente. De Paul fue la última en morir. Ebrard logró que sus cuerpos fueran devueltos a Krennel para un funeral digno. La compañía aún no ha tomado represalias. ¿Por qué? ¿Porque los disuadimos? ¿O quizás lo haya hecho Joyce? Puede que el puerto completamente cerrado como está sea un objetivo demasiado ambicioso. O puede que... Aspira el humo. Reflexionando. Puede que sencillamente se estén tomando su tiempo antes de atacar. No lo sé. ¿Cuántas bajas del lado del sindicato? En total. Cuatro. Glenn, Theo, Shanki y Angus. El gordo. Se llevó muchos balazos. Se produce una pausa. Y eso es... Todo. Asiente. Menuda puta mierda, Kim. Sí, agente. Dice con calma. Seis personas han muerto. No ha sido éxito alguno. Pero lo hecho, hecho está. La violencia está controlada. Los avispones no entraron en la colmena. Se frota la barbilla inflamada. El peor escenario no se ha materializado. Todavía. Y sonríe. Seguimos vivos. Los dos. Retórica. No esperaba que ambos sobrevivierais cuando te pusiste entre los dos ejércitos. Resistencia. Su cigarrillo diario. Su espalda encorvada. Tú estás peor. Pero él se ha llevado una buena. De hecho, cigarrillo cumple propósitos medicinales. ¿Cómo de mal estoy? Bastante mala gente. Ha sufrido dos heridas. La primera se encuentra debajo del hombro. La bala le atravesó el homóplato. Por suerte no tocó ni el pulmón ni el corazón. El segundo disparo le acertó en el muslo. En el cuádricep izquierdo. Te señala la pierna. No hay ninguna arteria principal afectada, pero hubo que sacar la bala y se le trató la infección bacteriana con mercurocromo. ¿Puedo caminar? Ahora lo veremos. ¿Ha venido a verme alguien de mi comisaría? No. Parece que no les importo demasiado. Después del enfrentamiento, llamé a su comisaría. Se registró el perjuicio y me dijeron que habían enviado unos agentes para que se reunieran con usted sobre el terreno. Extraño, no has visto a ninguno, ¿verdad? Se produce una pausa. Estoy seguro de que están preocupados por usted. Si no han sido los de la comisaría, entonces, ¿quién me ha tratado? Fui yo. Gracias. No hay de qué. ¿Estás herido? No mucho. Se fruta la barbilla. Tengo una conmoción cerebral provocada por el golpe que me dio esa mujer con la culata de su pistola. Intento no moverme demasiado. La cosa hubiera sido peor si no me hubiese avisado. Se produce una pausa. Gracias. No la vi venir, estúpido de mí. De acuerdo. Levantarte. Umbral de dolor. En tres, dos, uno. Tranquilo. El teniente se desdobla ante tus ojos. Matices anaranjados de dolor. Ahí está el umbral de dolor. Puedes soportarlo. Evita apoyarte demasiado en la pierna mala. ¿Cómo se encuentra? Mis días de disco han terminado. Sus días de disco deberían haber terminado hace ya tiempo, teniente Jeffrey Thor. ¿Y ahora qué, Kim? Sinceramente, no lo sé. ¿No lo sabes? No podemos hablar con Ebrard. El puerto está cerrado. Todos los que están dentro se encuentran ahora fuera de nuestro alcance. Joyce también se ha ido gracias a nuestra intromisión. ¿No te parece que fuera una buena idea? No sé qué pensar. Puede que no haya sido una mala idea. Entre los engranajes de la maquinaria hay un alfiler que evita que Krenner envíe un escuadrón de la muerte. Mira por la ventana. Puede que sea ella. Quizás hizo su parte. O sea, Ruby se ha ido. Y Clashke también. Deberíamos haberla arrestado, ¿sabe? Espera, ¿lo has comprobado? Puede que en realidad Garte confirmó que se marchó 20 minutos antes de que se presentara el tribunal. Perdón. Ay. Esto de grabar después de cenar. Y más en la emoción del vídeo. Garte confirmó que se marchó 20 minutos antes de que se presentara el tribunal. Kim, ¿quién lo hizo entonces? ¿Quién mató al horcado? No lo sé. Creo que la teoría que presentó sobre otra persona al margen de nuestro círculo de sospechosos era correcta. Más vale que lo sea, pues todos los que están dentro del círculo han muerto o desaparecido. Honestamente, creo que nuestra investigación no ha arrojado un solo sospechoso creíble. Su voz es tranquila. Habla con los pies en el suelo. No voy a... Antes de leer todo esto o de continuar con la conversación con Kim. Hay una cosa que me ha gustado mucho, porque yo soy muy fanático de las series de asesinatos. Ya sean series de que en cada capítulo hay un caso y se tiene que resolver y se resuelve en el propio episodio. O de estas que son, no sé, como The Killing, por ejemplo, en las cuales hay un asesinato y se tarda una o dos temporadas en resolverse el caso. Y todas suelen ser muy entretenidas. A mí me gustan mucho las pistas, los sospechosos, no sé qué, no sé cuántas, tal. Pero todas tienen un problema. Y es que para mantener la tensión de capítulo a capítulo, lo que hacen es ir de un asesino a otro. O sea, de un sospechoso a otro. Te presentan a todos los sospechosos. O en los primeros episodios o en la primera mitad del capítulo, dependiendo del tipo de serie que sea. Y después encuentran una pista y dicen, ha sido este, y van a por él. Y entonces tú te obligas a pensar de qué ha sido este. Pero sabes que la temporada, por ejemplo, tiene 10 episodios y vas por el cuarto. Sabes que ese no es el asesino. ¿De acuerdo? O cuando lo atrapan, matan a otra persona. El caso es que van, atrapan a uno, lo detienen, lo interrogan, lo maltratan, le pegan, cualquier cosa que pueda pasar. Y después lo descartan o consiguen una coartada de puta madre. Entonces van a por otro, y a por otro, y a por otro. Hasta que al final están con el bueno. ¿Vale? Aquí, aquí, nos han presentado un montón de personas y ninguna era sospechosa desde el principio. Ninguna. No había ninguna sospechosa. Siempre había una persona escondida tras las sombras. Una persona que no conocemos o que hemos visto y no la reconocemos como sospechosa. ¿De acuerdo? Ahora mismo el número de sospechosos se ha multiplicado por 10. Bueno, por 10 es una exageración, ¿vale? Pero ahora mismo hay los sospechosos. ¿Quién haya podido efectuar ese disparo? Ya sabemos que por descarte es desde la isla. Tenemos que aprender una forma de llegar a la isla. Sabemos que rifle utilizó, pero necesitamos el arma. Quiero decir que necesitamos un montón de cosas, pero todavía no sabemos qué es lo que es. Y me gusta mucho esto porque en ningún momento se nos plantea una tarea de sospechosos. Es decir, ¿quién ha sido? ¿Cómo ha podido ser? Porque casi todos, o sea, de golpe y porrazo, a quien pudiera tener alguna duda durante el desarrollo del juego de que alguien del bar hubiera disparado al Eli, es imposible porque el disparo se hubiera escuchado. Es así de simple. Por lo tanto, todos los que estaban en el Wheeler and Rags están completamente descartados. ¿De acuerdo? De hecho, todavía queda la opción de que seamos nosotros. Sigo insistiendo en ello. Vale, terminamos de leer esto un poquillo. Y terminamos el vídeo, que bastantes emociones nos ha traído ya. Bueno, su voz es tranquila, habla con los pies en el suelo. Eso es porque soy un peón de la puta madre, ¿no? No es el narcisista. La mitad de los policías de Reba Solo Estes son sus peones. Pero aunque usted lo fuera, no supondría ningún factor decisivo para este caso. Eso tiene algo de sentido. Las putas convalarias, Kim. Las flores. ¿Qué? Arrancar la flor seca y mostrársela mientras se deshacen pedazos. ¿Esto, te acuerdas? No. No toda la mierda que hay en la ciudad está relacionada con el caso. No tiene por qué ir recogiéndola toda. Retórica. Se equivoca. No, Kim. Cada fragmento de basura en esta ciudad está conectada con el caso. De acuerdo, concede. Está claro que no es lo que quiere decir. ¿Qué hay del agujero en la pared? ¿Alguien la estuvo observando por él? No sé. Se frota el cuello. Eso ha estado ahí durante años. ¿Las malditas huellas? Sí, dice. Dios maldiga esas huellas, pero por no resolvernos el caso. Al diablo. Creo que pone ahí. Aún hay una probabilidad del 28% de que el disparo viniera de algún punto lejano. Deberíamos ir arriba y replantearnos in situ las pruebas de la balística. Se asiente ligeramente acompañándolo de algo de dolor. Estoy de acuerdo. ¿Qué más? Una bala antigua de una Bell Magrave 4,46 milímetros. ¿Cómo de difíciles de encontrar son? En realidad es extremadamente sencillo. Hay miles de ellas por ahí tiradas y nosotros hemos encontrado una. Precisamente esta facilidad es lo que hace que esa bala sea inútil. Están todos esos viejos búnkers y depósitos de armas de la era revolucionaria, ni más ni menos. Si quisiéramos, podríamos encontrar miles. Los hay por todo el revasión. Es sencillo. Tenemos que picar el comunismo. El comunismo lo mató. Totterías. ¿Sabéis lo que pienso sobre esto de resolver crímenes? Enarca la ceja. El ventilador de techo gira paciente por encima de su cabeza. Me la juego. Voy a tirarme el moco. Resolver crímenes es súper sencillo. ¿En serio? Porque para mí resolver crímenes es difícil. Empatía. Sura inesperadamente cansado. Umbral de dolor. Esa contusión debe de estar provocándole mareos. Aún no estás preparado para darte por vencido, ¿verdad? No. Se produce una breve pausa. ¿Está listo para cojear? Estoy listo. Bien. Se produce una pausa. ¿A dónde quiere cojear? Escalofríos. Una ráfaga de viento sopla desde la bahía. La caja de duraluminio que te rodea vibra imperceptiblemente. Un frío que te resulta familiar. Un cordel rojo arriba. En la azotea. Se tensa. El aire lo arranca y lo arrastra como un hilo al viento. Un cordel rojo arriba. En la azotea. Se tensa. El aire lo arrastra. El aire lo arranca y lo arrastra como un hilo al viento. Un cordel rojo. No sé qué pista puede ser eso. Vale. Deberíamos registrar la habitación de Klasgen, el piso de arriba. Deberíamos... Uy. Tenemos una linterna puesta. ¿Por qué no? Apaga el cigarrillo en la suela de su bota. Examina la ventana del dormitorio de Klasgen. ¿Y si le echamos otro vistazo a la ventana por la que le dispararon? No sé. No se me ocurre nada mejor. Compostura. Al girarte, un brillante destello capta tu atención, forzándote a entrecerrar los ojos. ¿De dónde viene? De una distante puesta de sol, del foco de un escenario, tal vez del flash de una cámara de fotos. O yo qué sé, de ningún sitio en particular. Pero eso es lo que hacen los agentes de la ley superestrellas, ¿no? Poner miradas sugerentes ante destellos y flashes. Eso y resolver marrones. No sé yo. Ahora que escucho las palabras superestrella y agente de la ley en la misma frase me suenan fatal. ¿Qué dices? ¿Es que estás sordo? Es una combinación perfecta. Igual que político rock and rollero o profesor drogadicto. Abraza el estrellato que tanto trabajo te ha costado definir. Parece ser que ahora podemos tener una nueva forma de detective. Sí, así soy yo. Últimamente he estado definiendo mucho mi estrellato. Vaya si lo has hecho. Eres un fiera. Dick Mullen. Salam Rocky Bay. El rey de la pista de baile. Toca retirarse hasta un disparatado mundo de fantasía. Al lío. Luces cámara y... Acción. Tienes una nueva idea, superestrella, más o menos. Con un repentino destello el mundo se congela a tu alrededor y tú con él en una solución monocromática icónica. Una silueta negra se perfila contra un mundo naranja rasterizado. Naranja rasterizado. Empieza el juego. Bueno, pues empieza la segunda parte del juego. Ya nos han reventado a tiros. Por cierto, tenemos la pistola, pero la pistola no debería de servir. Ah, tenemos una bala. Vaya, pues no hemos terminado todavía. Vale, lo vamos a dejar aquí. Examinamos. Seguramente tendremos que examinarlo todo, casi todo, pero empezaremos por la habitación de Clash G. Le echaremos un vistazo a la habitación, que parece que como lo han arreglado es otra cosa. No sé, vamos a ver qué más podemos hacer. En este día 6, el día 5, no lo hemos saltado. Así que, lo he dicho, gente, pedazo de capítulo. Llevamos dos seguidos brutales y lo he dicho, que como siempre, que espero que os haya gustado el vídeo, espero que os esté gustando esta partida a Disco Elysium. Y si queréis, ya sabéis, nos vemos en el próximo. Un saludo.